Casos Clínicos por Freud Caso Amy Von N Mi nombre es Fanny Muser Baronesa Fanny Muser Quizás no te suene mi nombre Pero soy más conocida como Amy Von N Fui la segunda paciente de Freud Su segundo caso más conocido Mi padre era un hombre sobrio Soy hija de su segundo matrimonio Fuimos catorce hermanos De este matrimonio Yo era la decimotercera hija Mi madre Ella era severa Cielos Al momento en el que comencé mi tratamiento Solo quedábamos cuatro hermanos de catorce Uno de mis hermanos era adicto a la morfina Inicié mi tratamiento un primero de mayo de 1889 Cuando tenía 40 años Aún me veía joven Mis rasgos eran muy finos En ocasiones tartamudeaba al hablar ¿O me interrumpía yo misma? ¿O me interrumpía yo misma? ¿Qué frustración? Me casé a la edad de 23 años Mi esposo era un hombre talentoso y capaz Era un industrialista Nos llevábamos con muchos años Por esa diferencia Él me dejó Uría por apoplegia Mi vida matrimonial fue tan breve La causa de esta enfermedad Fue el perder a mi esposo Educar a mis hijas sola Al momento en que inicié este tratamiento Ellas tenían 16 y 14 años Pobres Ellas se enfermaban tan seguido Y eran muy nerviosas Diablos Esa maldita sensación Siento frío Mi pierna derecha Duele muchísimo Freud usó la hipnosis en mí El 8 de mayo Freud platica conmigo Le cuento acerca de historias terroríficas de animales Ay Sentí un calabro en la nuca Él me hipnotiza nuevamente Me preguntó el por qué me atororizo tanto Le respondí que son recuerdos de mi infancia Cuando tenía 5 años me lanzaban animales muertos Fue la primera vez que me desmayé A los 8 años Mi hermano me hacía asustar Vistiéndose de fantasma con unas sábanas Al recordar estas vivencias Mi rostro reflejaba terror y espanto Freud me dijo que la terapia me ayudaría a borrar aquellas imágenes tan horrendas Que no volvería a aparecer en mis ojos Aquel día descansé Escuchar eso me tranquilizó tanto Mis hijas trajeron un cuadro Contenía imágenes de indios disfrazados de animales ¡Demonios! Me atororiste tanto Que Freud me preguntó por qué Si yo ya no le temía a los animales Esto me hizo recuerdo A una visión en la cual mi hermano murió En aquella hipnosis recordaba vivencias con tanto terror Mi madre estaba un tiempo en el manicomio En el que en el entonces teníamos una criada La cual nos asustaba con historias terroríficas Sobre lo que le hacían a los enfermos A mis quince años encontré a mi madre Ella estaba ahí En el suelo Por apoplegia Diecinueve años Cuando volví a casa la vi Mi madre estaba muerta Y estaba muerta Con la Diez de mayo Sentía tanto dolor Y frío Estaba incómoda en la bañera Cuando me daban un baño La siguiente vez Que Freud Me hipnotizó La realidad de mis pensamientos Angustiantes Quédese quieto Esos asquerosos animales En sus estados tan malos Se mueven Y se lanzan sobre mi No me toques Mi hermano enfermo Por el exceso de morfina En sus ataques Odí a echarme la mano De una manera tan repentina Un conocido mío Enloqueció en mi casa De repente me tomó De los brazos No me toques Freud me preguntó Acerca del suceso Que me produjo El efecto más duradero Recordé a mi esposo Desde que él se fue Hace 14 años Me comencé A sentir así En las hipnosis siguientes Yo seguía contando Aquellas vivencias Me causaban temor Esas malditas vivencias Por lo cual yo le temía Tanto a la gente Me recuperé Pude volver a mi hogar Por varios meses Estaba bien Mejorando Pero Tenía un dolor Tan fuerte en el estómago Volví con Freud Trató de hipnotizarme Pero 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 fracasó Por esto Él me dijo Que de reflexionar Que esos dolores Solo Solo se debían A mi miedo Era verdad Se debían A mi angustia Y se lo dije Al día siguiente Freud volvió A hipnotizarme Esta vez Si tuve éxito Pasaron dos meses Me sentía Mucho mejor Al fin Podía comer Y beber Con tranquilidad Volví a estar sana En 1893 Envió una carta a Freud Le pedía permiso Pues mis achaques Habían vuelto Quería que otro médico Me hipnotice Dirección George Natalia Pedro Luis Valery Voz principal Micaela Villarroel Producción Camila Ortuño Lucero Miranda Subtitulado